Chicas, tenemos que hablar sobre las creces vencenciales. Pero, ¿qué tenemos que hablar? Yo sé que no voy a ir al colegio. Sí, yo tampoco voy a ir al colegio, no. Yo con pensar ya estoy desmayada. Bueno, ¿qué quieren hablar, chicas? ¿Qué? ¿No saben que vamos a ir al colegio? Ya nos dijo la profesora, en dos días vamos a ir al colegio. ¿No ya se dijo la profesora? Bueno, a mi mami sí la dijo, pero yo le dije que no voy a ir ni a que me esté arrastrando, no. Sí, pues, aunque yo ya tengo todo mi juego de mochila, todo cool. Pero, no, estoy de acuerdo de ir a las clases presidenciales. ¡No! ¿Están locas? Claro que vamos a ir. ¿Cómo no vamos a ir? La profesora ya va a poner un cero. Un cero. Ay, me caí. No creo que nos pongan cero, lo dudo. Pero, pensándolo bien, lo bueno es que va a haber lonchera y vamos a poder compartir con nuestras compañeras. Y el recreo, por supuesto, en los juegos. Bueno, sí, esa parte tiene razón, pero yo no me quiero levantar temprano. Sí, esa parte también es horrible, el levantarse y el reloj de nuestra mochila. Ay, no, qué flojera. Si quieren ir a ellos a ir al recreo y a lonchera y todo eso que les gusta, pues, a esforzarse. ¿No es cierto, chicas? Sí, es cierto. Tienes razón. Bueno, 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 las tres pensamos que, bueno, sí y no. Pero igual, igual, nuestras mamás no van a obligar a ir al colegio. Ya, mi mamía tiene todo mi uniforme enfranchado. ¡Qué horror! La mía también, incluso, ya me compro todos los libros. Ay, vamos a llevar más libros. ¡Qué horror! ¡Qué espanto! Bueno, eso tiene razón, pero, si no queremos quedarnos burritos, como dicen todos, bueno, entonces tenemos que ir al colegio para no quedarnos burros. ¿Y me da risa cómo dicen esos de burros? ¡Ja, ja, ja! Bueno, ni modo. Tenemos que ir al colegio, aunque nos cueste levantarnos temprano. Y dormir muy temprano. Ya no veré mi película. Ni mi youtuber favoritos. ¡Ay, no! Ay, eso sí. Y yo que soy fan de Ray Show. Me encantan sus videos. Bueno. ¡Sí! Ahora, yo no voy a ver a mi pequeño Pony. Bueno, me quedaré de estar yendo a la casa nomás y temprano al colegio. Niñas, deben ir al colegio para que no sean burritas. Yo soy un unicornio. Pony tiene razón para no quedarnos burros. Y eso me da risa de lo que dicen de burros. Bueno, bueno, se van a salir nuestras orejas de burros. Eso lo de burritos es mentira. Lo de burro, el burro es muy inteligente. Así que, no le digan burros a los burros. Son burros normal por nombre. Bueno, yo ya me cansé. Igual, al final nos van a obligar a ir al colegio. Bueno, sí. Ni modo. Todas las chicas iremos juntas al colegio. ¿Sí, chicas? ¿Sí, chicas? Sí. Sí. Bueno, la sabe lo todo. De la que está al fondo. ¿Cómo se llama? No me acuerdo ni su nombre. Pero bueno. ¿Iremos al colegio? Está dicho. Así que... ¡Vamos al colegio! ¡Oh! ¡Yé! ¡Oh! ¡Ya!